¡Vamos a empezar a cantar un poquito por solear! Se los voy a dedicar a todos ustedes con mucho cariño, ¿vale? Muchas gracias. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.